Son las 9 de la mañana con 35 y acá me estaba conversando en la pausa el alcalde de San Juan del Urigancho, Juan Navarro, algo que me parece inverosímil. ¿Cómo va a ser posible que Verónica Mendoza, Marisa Glave y Arana se opongan al hospital de San Juan del Urigancho? No puede entender, yo pensé que era simplemente el empujón de Keiko y ya está. O sea, hay gente que se opone a que haga un hospital de 500 camas. Así es, el Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que se haga un hospital de nivel 3 en UPI Huáscar sabiendo que tiene problemas. Y el Frente Amplio menciona y dice claramente que se haga el hospital nivel 3 pero el día que se sanee, o sea, de acá 4 años, 5 años o 20 años, el día que se sanee se puede trabajar en un hospital de nivel 3. Entonces, a raíz de eso, ellos presentan un proyecto de ley para que se haga sí o sí en UPI Huáscar. Y yo presento otro proyecto de ley para que se haga en Montenegro y por lo tanto el mío ha sido aprobado, pero sin embargo tampoco me han dado la oportunidad estos señores que dicen que están con el pueblo, que dicen que están con los más necesitados, pero sin embargo es una gran mentira lo que dicen y mencionan ellos porque cuando tienen que aprobar no alzan la mano. Ese es un problema que está pasando justamente en el distrito de San Juan del Urigancho con el Frente Amplio y que sepan todos los vecinos de San Juan del Urigancho que aquellas personas que se ponen a trabajar en un hospital de nivel 3 es el Frente Amplio que fue justamente Marisa Anglae que tuvo como algo de 8 minutos para poder hablar de este discurso del hospital.